Condenaron a un hombre por la muerte de Soledad Fernández, la hija del periodista Titi Fernández, fallecida el año pasado en Brasil. La justicia brasileña condenó al responsable de la muerte de Soledad Fernández, quien perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en Río de Janeiro, durante el Mundial de Fútbol de Brasil. La condena contra el responsable del choque es de cinco años de prisión. El periodista deportivo agradeció a través de su cuenta de Twitter, en donde escribió, gracias a todos los que nos ayudaron, la justicia existe. Titi Fernández dijo que esperaba justicia para su hija, porque el responsable conducía a 200 kilómetros por hora, chocó y escapó. A su vez reconoció la actuación de los peritos de Brasil para condenar al responsable. Gracias por ver el video.